Inicié en el boceo porque vi que esa podía ser una forma para mi defensa personal. A medida del tiempo ya fui viendo ese deporte como el futuro, al cual me ha ido muy bien, sin muchas dudas en el futuro, me ha permitido ir a varias competencias, al cual nunca he peleado porque mi peso, mi categoría, 75 kilogramos, ya es difícil de encontrar aquí en mi país, el cual en este momento estoy el único peso que está aquí en 75 febrero. Mi proceso en el ring, soy una goceadora que espera a que el contrincante me ataque y yo contraataco. No soy una goceadora que busca la pelea y se baja y tira muchos golpes, no. Soy de esas, las goceadoras que siempre espera ahí, a dar el impacto, me salgo de hoy, doy el impacto, vuelvo a salir. Ya te gusta sorprender. Mi goceo relajado, ajá, no muy así agresivo. Claro, es agresivo cuando es mi momento de contra... Contraatacar. No soy un juego de boxeo. He ganado muchas peleas así y tengo una ventaja que estoy goceadora de brazos largos, que eso me ha dado mucha ventaja de lograr muchas peleas. Es una alegría haber obtenido un cupo para ir a representar a mi país en estos Juegos Panamericanos allí en Cali. Y ahorita acá me estoy preparando fuertemente para ir a buscar esa medalla. Porque voy a ir por esa medalla y para seguir dejando en alto a mi país. A pesar que mi país está pasando por tantas adversidades. Bueno, igual quedamos jóvenes que todavía queremos dar la cara por nuestro país y lograr un mejor futuro para nosotros mismos y nuestras familias.